Levante su mano y adora al Rey, porque Él es digno de suprema alabanza. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo y poderoso. Dale la mano al que está a tu lado y dile que es bueno que has llegado a la casa del Señor en esta noche. Que es bueno que has llegado a la casa del Señor en esta noche. Oh, gloria al nombre de Jesús. 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 Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Señor, amos, 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 gloria. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Se suceden cosas y cosas maravillosas. Vamos a aclamar en esta hora, hermano, para que eso que está impidiendo que la gloria de Dios se deje sentir en manera especial en esta noche sea arrebatado de este lugar, sea sacado en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, si tú eres libre, levanta tu mano y adórale. Si tú eres hijo del gran rey, levanta tu mano y adórale. Oh, Jehová. Oh, Jehová. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria. Oh, Señor, quien como tú, grande, grande, poderoso, digno de suprema alabanza. Ah, 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 digno de suprema alabanza. Digno de suprema alabanza. Gloria al nombre del Señor. Señor, aleluya, 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 aleluya. Santo y poderoso nuestro Dios, mientras usted continúa adorando al Señor, buscamos la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 31. Libro de Marcos, capítulo 13, verso 31. Cuando lo encuentre, puede decir amén. Libro de Marcos, capítulo 13, verso 31. Posiblemente salguemos de contexto un poco el texto, aleluya, que vamos, el verso que vamos a leer hoy, pero es necesario en esta noche, gloria al Señor, aleluya, que usted entienda, bendito sea el Señor. Marcos 13, 31. Alabado Dios, aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Gloria, gloria al Señor. Amén, leemos en Marcos 13, 31, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Escuchó eso? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, gracias por tu palabra que ha sido leída en esta hora. Ministra, no es como tú solamente sabes hacerlo a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, hermano. La palabra del Señor registra, o la Biblia registra exactamente eso, lo que es las palabras del Señor, gloria al Señor. Tanto en tiempos pasados, gloria al Señor, ¿verdad? Bajo la ley, como en tiempos de Cristo, bajo la gracia y en la iglesia primitiva. Cada palabra escrita en la palabra de la Biblia. Vamos a usar la Biblia. Si me turbo, ¿verdad? Usted entiende, ¿verdad? Que la Biblia y la palabra del Señor para nosotros es lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Cada palabra escrita en este libro, gloria al Señor, simboliza o refleja o son las palabras de nuestro Dios, gloria al Señor. La Biblia ha sido escrita, hermano, con el único propósito de que recordemos la palabra del Señor, la aprendamos, la estudiemos, la escudillemos y que quede grabada en nuestros corazones para el beneficio de nuestra vida espiritual, para que podamos crecer en el Señor, gloria al Señor, de tal manera, hermano, que la Biblia, gloria al Señor, es el libro de normas y guías y de instrucciones que el Señor nos ha dado para nosotros, gloria al nombre del Señor, seguir en esta vida como creyente. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que no tiene la bendición de poder tener una Biblia en su casa. Tal vez en Puerto Rico no sea así porque somos bendecidos, pero en diferentes países del mundo hay gente que nunca ha escuchado la palabra del Señor. Hay gente que nunca ha podido tener ni un Nuevo Testamento, ni un Salmo escrito en un papel, pero tú y yo tenemos la bendición de que podemos verla en los comercios, en las tiendas, en los supermercados y posiblemente en cada cuarto de nuestra casa o en cada carro que tenemos puede haber una Biblia. Gloria al nombre del Señor. De igual manera, en cada banco de la iglesia también puede haber una Biblia. Adora a Dios porque Dios es bueno. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero déjame decirle algo. A la mano de Dios. En el paul había una congelada. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Déjame decirle algo en esta noche. No es tener el libro. No es tener ese libro negro que llamamos Biblia, que ya no es negro solamente, lo hay azul, ¿verdad? Color vino, brown, blanco. Gloria al Señor, rosita, verde. Gloria al Señor. No es tener ese libro en nuestra mano o estarlo cargando, sino, hermano, aprender esa palabra y hacerla real en nuestras vidas. En esta noche, tratando de buscar algo, ustedes saben que acabamos de terminar nuestra bienal. Ha sido mucho trabajo, ya que era en nuestro propio distrito. Y ha sido, ¿verdad? Un poco difícil, pero Dios había puesto esto en mi corazón y en lo que pueda. Pues trataré de traerlo en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar hablando de algunas palabras de Jesucristo que debemos escucharlas y estudiarlas con detenimiento para el beneficio espiritual de nuestra vida. Comenzamos leyendo, Gloria al Señor, el verso 31 del capítulo 13 de Marcos, donde habla de que esa palabra es imperrecedera, que no muere. Gloria al nombre del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos dice? Que esa palabra del Señor permanece para siempre. Dale la mano al que está a tu lado y dile, la palabra del Señor en mi vida permanece para siempre. Amén. Gloria a Jesús. La palabra del Señor en mi vida permanece para siempre. Quiere decir que cuando Dios habla, Dios es un Dios fiel. Y esa palabra que Él habla es una palabra fiel. Es una palabra que se va a cumplir porque aunque el cielo y la tierra pasen, esa palabra no pasará. Esa palabra tarde o temprano se va a cumplir en nuestra vida. Usted puede correr. Usted puede huir. Usted se puede esconder. Usted puede, hermano, hacer 20 mil cosas, echar al olvido esa palabra. Pero la palabra de Dios no perece. La palabra de Dios permanece para siempre. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo no sé si algún hermano aquí presente, Dios le haya hablado de algún ministerio, de algún talento, de algún don en específico. Y haya pasado por alto ese don, ese talento o esa promesa de ministerio que Dios le haya hecho. En esta noche tengo que decirte que la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre. Que tarde o temprano ese ministerio, ese llamado, ese don de Dios se va a cumplir en tu vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Hace varios años atrás, Odí recordaba que en una ocasión él había tenido una experiencia con Dios. Y entonces Odí había tenido la situación de que había borrado ciertas etapas de su vida por una situación de crisis que él había pasado. Gloria al nombre del Señor. Pero luego de eso, en una ocasión, él comenzó a recordar unas palabras que Dios le dijo cuando era niño. Gloria al nombre del Señor. Luego de haber superado y el Señor volver a traer a la memoria, ¿verdad? Aquellas cosas de su pasado que él había bloqueado en su conciencia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Comenzó Dios a recordarle que Dios lo había llamado para un ministerio. Dios le recordó que tenía algo grande con él. Gloria al nombre del Señor. Y siendo nosotros novios, estando yo en un campamento de jóvenes, gloria al nombre del Señor, recuerdo yo que hicieron un llamado y dijeron, cualquier persona que sienta de Dios un llamado, pero quiere que su compañero o su compañera, o su novio o su novia, sienta el mismo llamado para hacer altar. Eso era un miércoles como a las nueve de la mañana. Y yo pasé a altar porque yo quería que Odis sintiera el llamado que Dios me había hecho a mí. Éramos novios. Y testifica Odis, semanas después me testifica Odis, que cerca de un miércoles, me dio la fecha, ¿verdad? Cerca de las nueve de la mañana, él estaba en su cuarto orando y Dios escogió ese momento para recordarle que tenía un llamado. La misma hora en que estaban orando por mí en Sidra, en Peñuelas, en su cuarto, Dios estaba tratando con él. Porque nuestro Dios es fiel y no olvida ninguna de sus promesas. Si Dios te llamó, Dios va a cumplir su plan en ti. Pero en la Biblia encontramos sin número palabras de Cristo, aleluya, montones de palabras, gloria al Señor, que a veces olvidamos. Y a mí eso me llamó la atención. Y una de las palabras que me llama mucho la atención son específicamente las que habla Cristo. Y Cristo las habla en el Evangelio. Pero empezando en el libro de Mateo, él hace una primera expresión. Y yo uso solamente las palabras que Cristo hablaba con personas individualmente, y no las palabras colectivas, porque eso es todo, los evangelios, gloria al Señor. Sino en ciertos momentos. Encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8, que Jesús está hablando con un leproso. El leproso se acercó y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso llegó con una condición donde Jesús, pidiendo el favor de la sanidad, si estaba en la voluntad de Dios. Y Cristo le respondió, yo quiero, yo no, perdón, quiero ser limpio. Y eso es una de las expresiones que muchas veces olvidamos. Cuando tú viniste a los caminos del Señor, lo primero que Jesús te dijo, yo quiero limpiarte, gloria al Señor. Yo quiero lavarte con mi sangre. ¡Gracias! ¡Gracias!